Te doy la bienvenida al lugar donde el tiempo y el espacio están cubiertos de tinieblas. No importa cuánto tiempo permanezcas aquí, en este lugar siempre es de noche y mi luz de luna siempre será roja. Te doy la bienvenida a mi mente, la bienvenida al horror de Valter. Buenas noches, el cine de horror es uno de mis géneros favoritos, donde podemos encontrar historias que muestran los infiernos del pensamiento, yendo desde lo sobrenatural hasta las consecuencias de graves trastornos psicológicos. Tiene la variedad más amplia para despertarnos emociones, como son la atracción sexual, la indignación, el susto, etc. Y por supuesto, cuando a lo largo de un filme nos sentimos sobrecogidos continuamente por las sorpresas aterradoras, esperamos un final que nos provoque incertidumbre y dé a entender que la situación siempre puede ser más espeluznante. Algunos filmes, en su búsqueda por brindar a los espectadores un final acorde al resto de la trama, terminan ofreciendo una última escena extraña, que podría tener más de una interpretación. Pascal Luguer dirigió Mártires, cuyo estreno fue en 2008. Una historia horrible donde podemos ver cómo existe gente en busca de conocer qué hay más allá de la muerte. Un grupo de personas poderosas toman gente al azar y la torturan con el propósito de ponerlos en trance. La protagonista de esta película es torturada en un modo tan despiadado que realmente horroriza. Lo más terrible es el final. Muchas personas no han logrado comprenderlo a plenitud. Para unos significa que finalmente la mujer pudo obtener la respuesta que tanto buscaba, y que la protagonista le dijo qué había al otro lado, y lo que le esperaba por haber torturado a tantas personas. Otros consideran, en cambio, que lo que ella le dijo fue un sinsentido, y que realmente estuvo torturando a tantas personas para absolutamente nada. Por eso es que ella le dice al sujeto antes de dispararse, dude. En 2012 fue liberado House at the End of the Street, filme dirigido por Mark Tundere, donde podemos mirar la historia de un asesino obsesionado con su hermana Carrie Ann, que por momentos de la trama puede hacernos pensar que es el mayor motivo de su preocupación. Después descubrimos la realidad, pero es al final donde nos es revelado el origen del trastorno de este asesino. Si no has visto la película, salta a esta parte porque voy a poner el final justo ahora. El tercer filme es Deep Lucy, dirigido por Mark Tundere, Rennie Harlin en 1999, y conocido en Latinoamérica como Alerta en lo Profundo. Es un guión que nos habla de una joven científica que busca curar el Alzheimer. Para ello modifica genéticamente tiburones para hacer sus cerebros más grandes, y extraerles una sustancia proteínica crucial para lograr su cometido. La obviedad se produce y los tiburones se enloquecen, y se dedican a matar gente. Al final, hay una serie de acciones, un tanto cuestionables, que llevan a la muerte de la doctora. Lo extraño viene cuando los dos únicos sobrevivientes actúan como dos amigos que tratan de conversar luego de una pequeña pelea, como si todo el horror que atravesaron jamás hubiese ocurrido. It, dirigido por Tommy Lee Wallace, conocido en Latinoamérica como ESO, en 1990 impresionó a muchas personas por el personaje aterrador Pennywise. Las situaciones incomprensibles y el acoso del cual son víctimas los protagonistas, hace que ésta sea una de las películas que fascinan cuando se les mira por primera vez. A pesar de ello, cuando la batalla decisiva es alcanzada, vemos una lucha muy absurda, donde la araña es vencida demasiado fácil. La destripan de un modo tan sencillo, que nos hace dudar si los verdaderos monstruos en realidad son ellos. Lo que más risa da, es la escena final, pues vemos a uno de los personajes principales llevando a su esposa paralizada por la avenida en una bicicleta. No es fácil saber si intenta curarla, o si buscaba suicidarse junto con ella. The Shining, dirigido por Stanley Kubrick en 1980, El resplandor, basada en la novela de Stephen King también, es una de las películas que todas las personas cinéfilas deben ver, Durante el largometraje podemos apreciar el descenso de Jack Torrance a la locura, haciéndose obvia la influencia del hotel sobre su frágil mente. A pesar de ello, el final del filme queda arruinado por la idea de que el enloquecido padre termine congelado con un gesto un poco gracioso, como si se hubiera vuelto retardado en el último momento. Sin duda lo que le pasa en el libro es mucho mejor, ya que le da más humanidad y un aspecto más mórbido cuando el Hotel Overlook finalmente hace que él se destroce la cara y que persiga como un cadáver ambulante a su familia, tomando el control absoluto de su cuerpo. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.